¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andan? Bienvenidos a Predicción Fútbol, bienvenidos a una nueva predicción para el canal. Bueno, hoy vamos a estar tirando las cartas por la Liga Profesional del Fútbol de Argentino. Boca Juniors vs Arsenal van a estar jugando este sábado 2 de Abril. Como siempre digo, recuerden que una predicción no es 100% efectiva, solo sirve para ver las energías de cada equipo, de cómo llegan. Obviamente yo voy a tratar de interpretar las cartas lo mejor posible. Así que nada, vamos con la predicción, me concentro. Bueno, vamos a sacar 3 cartas para Boca Juniors y 3 cartas para Arsenal. Vamos con las 3 cartas para Boca Juniors. Y vamos con las 3 cartas para Arsenal. Bueno, vamos con la primera carta de Boca Juniors. Bueno, el 8 de espadas, una carta negativa para Boca en ese primer tiempo. Le salen el 8 de espadas. Habla de sentirse atrapado. Boca por momentos en el primer tiempo se va a sentir atrapado, no confuso, atrapado entre la espada y la pared de Boca. Quizás no jugando del todo bien. Vamos con la primera carta de Arsenal. Bueno, el 5 de oros, una carta muy positiva que habla de alegría, habla de celebración. Ojo porque Arsenal puede convertir un gol en ese primer tiempo. Vamos con la segunda carta de Boca. El 2 de espadas, otra carta negativa. Se va a enfrentar a una decisión difícil Boca, a una decisión complicada. Puede ser por algún jugador lesionado. Así que se lo ve como que en el primer tiempo un poco complicado a Boca. Eso es lo que veo. Y el técnico quizás tomando alguna decisión difícil por algún jugador lesionado o porque le echan a algún jugador a Boca. Así que vamos con la segunda carta de Arsenal. Bueno, el 5. El 5 de basto, elemento fuego que lo está favoreciendo a Arsenal. Lo está favoreciendo a Arsenal. El 5 de basto habla de la experiencia. Jugadores con alguna experiencia en Arsenal que van a ser la diferencia. Que van a ser fundamental en la cancha. Así que ojo porque en ese primer tiempo puede haber algún gol de Arsenal. Vamos con la tercera carta de Boca. Bueno, el 11. El 11 de basto, elemento fuego que lo está favoreciendo también a Boca. Para el segundo tiempo lo veo mucho mejor. Un equipo fuerte. Un equipo que va a atacar a Arsenal. Y veremos si Boca puede conseguir algún gol en ese segundo tiempo. Porque en el primero se lo ve complicado. A Arsenal puede convertir un gol en ese primer tiempo. Así que vamos con la última carta de Arsenal. A ver qué le sale. Pero antes de sacar la última carta, si te está gustando el video, dale me gusta, suscribite y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Bueno, vamos con la última carta de Arsenal. El rey de espadas. Bueno, me habla del técnico de Arsenal que va a tener problemas. Va a tener problemas el técnico. Quizás Boca esté jugando bien en ese segundo tiempo y se le complique ya el partido a Arsenal para el segundo tiempo. Así que lo veo complicado Arsenal en ese segundo tiempo y veremos si Boca lo aprovecha. Así que veo un partido bastante parejo donde creo que va a comenzar mal jugando Boca. Boca va a comenzar mal. Veremos si ahí lo puede aprovechar Arsenal. Así que vamos a tirar en forma de cruz a ver qué me dicen las cartas, qué me sale. Y ahí veo si va a haber un ganador o si va a haber un empate. Hago un corte y yo vuelvo. Bueno, ya comé las cartas así que vamos a tirar en forma de cruz a ver qué me dicen las cartas. Me concentro. Bueno, vamos a sacar cinco cartas para Boca. Cinco cartas para Arsenal. Vamos con las cinco cartas para Boca. Bien, vamos a acomodar las cartas para que se vean. Vamos con la primera carta de Boca a ver qué le sale a Boca. Bueno, el tres de espadas. Claramente Boca no va a empezar del todo bien. Coincide con la primera tirada. Boca no va a empezar bien quizás en este primer tiempo que va a tener. Le sale el tres de espadas. Una carta negativa. Ojo porque puede haber algún jugador lesionado en Boca. Algún jugador importante que se lesione en ese primer tiempo. ¿Por qué no? También un jugador echado. Algún jugador expulsado donde Batalla tenga que... Va a tener complicaciones Batalla. Veo en ese primer tiempo. Vamos a ver arriba. Bueno, el dos de espadas. A pesar de que Boca quizás esté jugando mal o se lesione en algún jugador, Boca va a atacar de todas maneras. Va a generar ocasiones de gol. Acá veo como no me... No, no. En la primera tirada no me salía que Boca iba a atacar. Que iba a generar ocasiones de gol. En esta sí me sale como que Boca si lo aprovecha puede convertir un gol en ese primer tiempo. A pesar de que no esté jugando del todo bien. Vamos abajo a ver qué le sale. Bueno, el uno de oros. Sin duda en el segundo tiempo va a poder convertir un gol. Seguramente Boca Jr. en el segundo va a convertir un gol. El uno de oros es una muy buena carta. Un crecimiento en el partido. Una mejora. Así que lo veo muy bien. Así que Boca puede convertir si lo aprovecha en el segundo tiempo. Y en la cuarta carta, bueno, el once de caballero de oros. El once de oros. Me habla de un jugador. Un jugador fundamental en Boca que va a ser la diferencia. Que va a ser la diferencia. Puede ser porque este jugador puede ser suplente y entre. Que el técnico lo entre y le resuelva el partido. O puede ser que esté titular y juegue muy bien y se destaque en el partido. Pero claramente va a haber algún jugador ahí que va a ser la diferencia. Puede ser Rossi, puede ser Benedetto, Vázquez, puede ser Villa. Algún jugador que se destaque en el partido. Y en el medio el cinco de espadas. Una carta negativa. Boca yéndose quizás con una sensación de tristeza y pérdida. Como que yéndose quizás desconforme del partido. Me salen dos cartas negativas para Boca. Y tres muy buenas cartas muy positivas. Así que veo tres chances de gol de Boca. En el primero una chance de gol. Y en el segundo dos chances de gol. Vamos a ver a Arsenal. Bueno, el cinco de oros. El cinco de oros. Alegría. Celebración. Claramente Arsenal va a tener la chance de convertir en ese primer tiempo. Arriba le sale el nueve de espadas. El nueve de espadas. Que me habla una carta negativa que habla de sufrimiento y preocupación. Así que ojo porque Boca va a convertir quizás en ese primer tiempo. Quizás convierta primero a Arsenal y después convierta a Boca y se empate. En ese primer tiempo puede pasar eso. O también puede pasar que empate en 0 a 0 sin ninguno de los dos equipos. Aproveche en ese primer tiempo empate 0 a 0 y lo que pase después en el segundo va a ser la diferencia. Abajo el 10 de espadas. Bueno, ojo con esta carta. El 10 de espadas para Arsenal. Me habla de despidos. Como que alguien se va de la cancha. Algún jugador expulsado quizás de Arsenal del técnico. O algún jugador lesionado para Arsenal en el segundo tiempo y que se compliquen el partido. Pero le sale el 4 de basto. Elementos fuego que lo está favoreciendo. A Boca no lo favorece en esta tirada. En la primera sí. El 4 de basto le sale a Arsenal. Una carta que habla de un equipo inteligente. Si le echan un jugador va a jugar inteligentemente. Va a tratar de defenderse y contraatacar. Vamos con la carta del centro. A ver que le sale el 1. El 1 de basto elemento juego para Arsenal nuevamente. Lo está favoreciendo. El haz de basto habla de una mejora en el partido. Como que Arsenal se lo ve jugando bien. A pesar de que quizás Boca contraataque en ese segundo tiempo. Arsenal también va a hacer lo suyo. Veo una chance de gol para Arsenal en el primer tiempo y para Boca también. Y veo dos chances de gol en el segundo tiempo para Boca. Y una solamente para Arsenal. Aunque tenga dos elementos del juego. Así que va a ser un partido muy parejo. Donde yo me la voy a jugar. Me la voy a jugar a que este partido lo va a ganar Boca Junior. Boca Junior ganaría este partido de la Superliga Argentina. La fecha a 8. La ganaría Boca Junior. Va a pasar por momentos malos, sí. Pero creo que Boca va a tener más chances de convertir que Arsenal. Así que nada. Muchas gracias. Hasta el próximo video. Chau.